¡Hola! ¿Qué tal amigos? Soy Andrés Buenafuente. ¿Cómo estáis? Bueno, ya conocéis mi debilidad por los ruidos, por los sonidos, sobre todo los que están al lado de mi casa, ¿no? Bueno, en fin, no recordaré el ya famoso chatarrero. Ahora el chatarrero no puede llegar a mi casa porque... ¡Ja, ja, ja! ¿Escucháis? Es maravilloso. Bueno, han abierto toda la calle. Dicen que para reparar una avería que ellos mismos provocaron, ¿no? Pero yo en realidad pienso que lo que están es haciendo una trinchera para, en caso, pues ya de conflicto, podamos todos los vecinos escondernos, ¿no? En el transcurso de la calle. Mira, Jaro, un coche que quiere pasar, sí. Sí que vas a pasar, sí. Mañana vas a pasar. Espera un poquito, le dicen, sí. Bueno, esto es lo que quería transmitiros, ¿no? La sensación de que en todo momento está pasando algo sonoro en mi domicilio. Ahora ya sí, cuando queráis, adelante con el programa. La cadena SER presenta Nadie Sabe Nada. Un programa a priori de humor con Andreu Buenafuente y Berto Romero. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, ¿qué tal, Berto? ¿Cómo ha ido la semanita? Muy bien. Vale, hombre, creo, por ponerte, bueno, poner este audio grabado en mi calle para que veáis que, efectivamente, no gano para novedades. ¿Sabes lo que pensaba? Sonoras. Si a ti te dan un martillo neumático, o un martillo pilón, debe ser muy difícil parar. Bueno, a ver... Hombre, a ti te dicen, de aquí hasta aquí. Sí. Abre la acera, de aquí a aquí. Ya, ya, ya. Hostia, a la que llegas al final, dices, venga, va una chispita más. Con, 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 con. Venga un poquito más. Con, 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 con. Y cuando te das cuenta, te has reventado toda la calle. Efectivamente. Toda la calle. A mí me encantó porque el momento este que te estaba mostrando, se estaba mostrando, era ya de, ¿sabes? Esos martillos que llevan para, como para aplanar la tierra. Ah, hostia. Esos son maravillosos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es como un martillo neumático, pero que se le pone una, una plaga. Una plancha, una plaga. Una plaga, plaga. Y entonces va, tut, 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 lo ha chafando todo. Sí, claro. Ellos habían abierto una zanja, como he contado en el documental, que, yo lo llamo documental. El documental, sí, claro, te llámale como quieras. En el documental habrían, en su momento, ya, a principios, a finales de verano, provocaron una avería muy grande, muy grande, en mi casa. Sí. Una avería muy grande, porque, buscando no sé qué, nunca sabes las eléctricas que demonios están haciendo por ahí, por el subsuelo. Ah, sí, te vi un follingado con eso. Sí, un poquito un follingado. Incluso en redes, un poquito de follinga. Bueno, porque me pegaron un pepinazo de subida de corriente, que empezaron a estallar, como en un poltergeist, todos los aparatos eléctricos de la casa. Y el router estaba en flamas. Bueno, había una amiga nuestra en casa. En llamas. En llamas, perdón. Que he dicho flamas, ¿no? Flamas. Vale, del inglés, de flame. Sí. Entonces, había una amiga en casa, por suerte, gracias a Dios, que dice, oye, estoy en vuestra casa y el router está en llamas. Pero se quemó, ¿de verdad? Sí, yo le dije, es que tenemos una chicha que te cagas. Sí, aquí llega un cañaco que te cagas. Dice, me parece que estamos ante una avería. Y ella misma empezó a chequear y, efectivamente, habían provocado una subida de corriente. ¿En serio? Reparando otra avería. Esto es un carrusel de averías. Sí, 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 sí. Total, que pega un cebollazo aquello que nos dejó todo Mortimer, la nevera, un equipo de música. Sí, tío. Ha habido que, sí, sí, sí. Tramitamos la denuncia, la demanda, tardó mucho, bueno, cosas. Y ahora ya, cuando finalmente, hay que decir también, ya se han puesto las pilas, dicen, vale, vale, lo arreglamos. Coño, no sé si es mejor estar como estábamos sin aparatos que lo que ha venido después. Porque empiezan a abrir una zanja desde arriba y todo de la calle. Digo, pero si la vería hasta aquí, ¿no, caballero? No, es que esto le viene de... Bueno, bueno, con unas máquinas. De repartidor. Uy, 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 uy. Pozos de ambición. Pozos de ambición. ¿Sabes esas cosas que ponen en Texas? Que gran película. Y ahora esta fase final que saco en el documental, pues es ya la de aplanar terreno y, bueno, pues acabar el infierno sonoro en el que vivo, al que me he acostumbrado también. Yo te conté lo que pasó durante el confinamiento en mi casa, ¿no? Que se empezó a desmontar toda la casa. Me parece que sí. Que llegó una gotera, la caldera petó y la última fue la electricidad. También, ¿no? Que de repente, un día deja de haber electricidad en pleno confinamiento y yo pensando que esto... Pasó una cosa metafórica muy bonita, que es que la pérdida de agua había afectado la puerta de la calle. Entonces la puerta de la calle se había hinchado un poco. Se había bufado, se había bufado. Y entonces costaba abrir. Y entonces yo lo veía como una señal de, hostia, el confinamiento. Al no abrir la puerta de casa, más que un par de veces al día para ir a tirar la basura, pues ya la casa se está sellando. O sea, la puerta se está cerrando y para siempre. Luego vegetación que se meterá también, ¿no? Por dentro. No, eso no. Eso no pasó. Pero un día, de repente, la electricidad... ¡Bum! ¿Y qué pasó? Y llegó el técnico y se había quemado el cable que traía la corriente. Sobrecarga. Se había quemado. Sobrecarga. Dices que consumís muchísimo. Digo, hombre, a ver qué pasa, lo normal. Pues al final investigué y se ve que todas las luces que tenía en la casa consumen mucho. Y las he cambiado todas por LEDs que consumen menos. ¿Y qué vives ahora? ¿Cómo en un cuadro de Velázquez? No, que da la misma luz. Ah, vale. No, hombre, no. No caraballo. Ah, no. Digo, a ver, estás como en la serie La Peste, ¿no? Que vas con lámparas y aceite. Bueno, bienvenidos a una semana más de Nadie sabe nada, que se ha iniciado con documental, con mi anécdota, los highlights, los clásicos, nuestras herramientas, las herramientas sonoras. ¿Has visto qué énfasis le pongo a veces? Nuestras herramientas. Con las que hemos hecho una carrera de ocho años en la radio. Éfasis mal puesto. ¡Hueva! Mal énfasis, mal puesto en las palabras. Vamos ya con la urna, ¿no? Hoy vamos, venga, vamos ya de entrada, metemos la mano en la urna que está llena, está repleta de vuestras inquietudes, de vuestros pensamientos, vuestras anécdotas. Por ejemplo, ni la voy a preleer, ¿sabes? Porque a veces las preleo, yo hago como una prelectura, y si veo que no, pues ya ni la leo. Antes de empezar con las preguntas y siguiendo con la dinámica, el plátano que te di la semana pasada. Aquí sigue, aquí sigue. ¿Qué estás esperando? ¿Que crea un cultivo? Que se madure, estoy esperando que se madure, porque a mí me gusta cuando está blandico, blandico. Ah, vale, vale, que se ponga como el plátano de un bombero, ¿no? Que quieres ahí, negro, negro, ¿eh? Vale, vale, vale. No lo he entendido esto, ¿eh? Sí, el plátano de un bombero. Ajá. Un bombero que lleve un plátano en el chaleco, entra a un fuego, lo apaga, cuando sale, me voy a cobre el plátano y está todo requemado. Vale. Hombre, visualmente, ¿no? Sí, sí. Ariadna Espinosa, desde Vilasá, de Mar. Ah, mira, yo vivo al lado. Dice, Utrera. ¿Cómo? Utrera. ¿Población? Sí, y entonces dice, ¿por qué? ¿No había un nombre de pueblo que se pareciese menos al órgano demiccional? Uretra. Uretra, hombre. Ah, claro. Utrera, no, no, no. A mí no me... No, 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 no. A mí no me remite a orinar, ¿eh? No, 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 no. La proximidad que yo tengo contigo, ¿cómo se llama? Yo qué sé. Ariadna. 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 No me va a hacer decirte que... Mal. No, 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 mal. O sea, mal. Mal. Utrera, bien. Mal. Utrera, bien. ¿Eh? Por favor, no nos enfademos ya, ¿eh? Solo empezáis. Ariadna, mal. Utrera, bien, ¿eh? A esto se ha reducido el nadie sabe nada. Vale. Vale, pregunta. Ahora, otra. Sant DVD. ¿Qué nombre, tío? Sant DVD. No. Bueno. Hola, buenos días, tardes, noches. Si Jesucristo puede caminar sobre el agua y convertir el agua en vino, ¿podría caminar sobre el vino que ha convertido? Samanté para todo. Sí, claro, claro. Sí, sí. Y es de La Rioja y participa en el pisado. Pero de que Jesucristo caminara sobre el agua, yo creo que fue un día, ¿eh? No sé. No creo que fuera un poder que él usara siempre. No, ¿eh? O sea, yo no creo que entraras en casa y te lo encontraras en la bañera de pie. Ya. O sea, no. Vamos a ver si lo entendemos las cosas ya. Vamos a ver si leemos la Biblia un poquito bien. Ya. Una cosa es que él diga, mira, ahora voy a caminar sobre las aguas. Y como es el Hijo de Dios, pues puede hacer lo que sea. Pero no es que sea impermeable al agua. ¿Te parece que hagamos, compañero, un pequeño espacio bíblico de divulgación? Claro. O revisión. Revisión bíblica. Siempre me apetece. Llamaremos RB. Vale. RB Ediciones. RBA. Revisión bíblica ahora. RBA. Sí. Hola. Hola, hermanos. Hola, amigos. ¿Cómo estáis? Simpatizantes de la religión católica. ¿Cómo estáis? Lectores del libro sagrado. Ajá. ¿Cómo estáis? El libro de los libros. El libro de los libros. El libro más vendido. El libraco. Le llamamos el libraco. El libraco. El libro. La libra. Cuarto de libra. Cuarto de libra con queso. Quiero comentarte, compañero, sin faltar el respeto, ni mucho menos, a todo el que tenga una convicción católica. Hombre, a tope con eso. Que yo te digo, patí la perra gorda. Sí, sí. Y respeto máximo. A muerte con eso. Vale. Yo tengo un amigo. ¿A ti te mola? Adelante. Che. Yo tengo un amigo. ¿Y te mola Marvel también? A muerte. Venga. El libro. Pero mírame, es que no me miras. Estás mirando como al vacío. Vale. Si no me miras, no intuyo nada. Vale. Vale, bueno. Revisión bíblica. Yo tengo un amigo. ¿Te apetece un plátano? No, gracias. Yo tengo un amigo que tiene otro amigo. Sí. ¿Vale? Está aquí todo más o menos normal. Lo que llamamos es la cadena de amigos. Correcto. Y este amigo, de mi amigo. De Frenchain. Aparece con Miguel Boset. Yo he dicho. Que yo he dicho. Que yo he dicho. Que él ha dicho. Que el bicho. Que no. ¿Qué? No. Me han castigado. El bicho. Yo tengo un amigo. Que tiene un amigo. Es fácil de imitar, además, este Miguel Boset. Sí, sí. Yo celebro esto que Miguel... A ver, no celebro que le pase. No, hombre, no. A ver, si tiene alguna movida él en la voz, yo lo siento y hay que mirarlo. Pero es de fácil. Ni otra, lo que sea. Pero ha favorecido la imitación. Ha favorecido, sí. Porque antes era complicado imitar a Miguel Boset. ¿Puede ser que te lo lleves todo a pajares también? Bueno, tú, claro. Me han dicho que el bicho. Soy presidente, ¿por qué no? Hola, ¿qué tal? Hacía mucho que no salía pajares. Hacía mucho que no venía pajares. Pajares por ser. Al programa. Bueno, te recuerdo que estamos en revisión bíblica. A mí me gusta mucho cuando pajares, cómo se disuelve la imitación. O sea, empieza hablando. Bueno, bueno, Dios. No hay nada. Es aire, ¿no? Aire. Es aire, es aire, es aire. Bueno, yo tengo un amigo que tiene un amigo. Me gusta llevarlo a lo conceptual, ¿sabes? De la imitación. Como no lo hago bien. Yo ya me estoy cansando de esta sección sin haberla empezado. Venga. Pero disfruto también el proceso de degradación. Porque lo bonito es el camino. Lo bonito es el camino. Y eso también te lo explica la Biblia, ¿eh? No me jodas. El premio es el viaje. El premio es el viaje. El sudor es tu recompensa. Venga, venga. Dámelo. Ojo el libro, ojo el libro. Tengo un amigo que tiene un amigo. ¿Eh? El bicho. No. Que este amigo de mi amigo, que es mayor que mi amigo, pues es... Es un amigo senior, ¿no? Un amigo senior que es... Mi viejo amigo le llama. Mi viejo amigo. Mi viejo amigo. Y no está faltando, la verdad. No. My old friend. Mi viejo amigo viejo. Sí. Le llama el amigo Capicúa. Viejo amigo viejo. Que hasta él le dice, hombre, valórame más. Ya. Por la amistad que por la edad, cabrón. El caso es que este viejo amigo viejo es cura. Vale. Bueno. Oye. Oye. Es cura, es cura. Oye. Oye. Es cura. Es cura. Es cura. Hay que refusarlo. Hay que refusarlo. Pero un cura muy curioso. Lo llamaremos cura curioso. Sí. O cura un poquito atípico. Porque se especializó... Cura oso. Curioso. Cura curioso. Un curoso. Un cura oso. Un cura oso, sí. El caso es que este hombre... Te puede desgarrar con sus zarpas también. Me está costando, ¿eh? El cura oso. El cura oso. A ver. Oye, el cura oso. Oye, el cura oso. A ver. A ver si me centro. ¿Podéis quitar la música un momento? Sí. Bueno. A ver. Hemos empezado con mucho entusiasmo y yo reconozco que estoy poniendo palos en las ruedas. De verdad. Necesito respirar un poquito, ¿eh? Venga. Venga. Vamos a darle aire a esto. Venga. Venga. Ahora va. Venga, va. Bien. Vamos a ver. Música de cura oso. Venga. Va. Sí. Va. Este sacerdote se especializó en hacerse guía de viajes por la Tierra Santa. Que tú ya sabes que la Tierra Santa son los territorios bíblicos. La parte santa de la Tierra, ¿no? Claro. Es el Disneylandia de los católicos. Es la parte de la Tierra que es santa. No, bueno, y para un católico practicante o no, católico, a fin de cuentas, Tierra Santa es lo más. Pero aunque no lo practique, la Tierra Santa está ahí igual. Sí, 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 sí. Pero quiero decir que tu viaje allí, hijo, yo he estado, creo que lo he contado ya. Tú has estado en la Tierra Santa. Yo lo conté. Mi amigo lo conoció allí, a su viejo amigo viejo. Mi amigo joven, a su amigo viejo viejo, lo conoció allí, en un viaje a Tierra Santa. ¿El viejo le llamaba a él mi amigo joven? No lo sé. No lo sé. Vale. Ese no me lo dijo. Entonces, encontró todo un viaje y conoció a su viejo amigo viejo. Y se encontraba un amigo viejo. Hola, amigo joven. Suerte que nos llamamos así, porque si no, al ser los dos amigos nos podríamos confundir. Claro. Entonces, lo que me contó mi amigo joven es que su viejo amigo viejo... Para que yo me centre, estamos en el contexto en Tierra Santa, el sacerdote guía va allí enseñando a la Tierra Santa y le va a decir, por ejemplo, mira, esta calle es santa, ese volardo es santo... No, cuidado, cuidado. Ahí va la cosa. Este hombre, a diferencia de las muchísimas guías que tú te pueden hacer, que yo hice una, que te lo conté aquí en su momento hace años, con un guía que, por cierto, tenía mucha prisa y daba la información muy rápida, íbamos de culo por ahí. Aquí, latigazo, aquí, muerte. Mira, aquí le dieron agua. Venga, vamos, vamos, vamos. Íbamos de culo, luego hablábamos... Bueno, es que no podíamos ni hablar. Nos quedábamos unos rezagados y decían, yo no puedo asimilar tanta información. Y el tío, venga, 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 venga. Venga, que viene más gente, que viene más gente. Que se le quita a los santos a la Tierra, como estuvo mucho rato. Vámonos, vámonos. Sí, 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 llegaba allí. Venga, aquí. No me pises los santos. Monta los olivos, monta los olivos, ¿visto? Venga, fuera. Andreu, no me pises los santos. No me pises los santos. El monte de los olivos se me ocurrió decirle, pero no es un monte. Pero para, ¿cómo que no es un monte? Cállate. Es un jardín. ¿Qué sabrás tú? ¿Qué sabrás tú la primera vez que vienes, idiota? Yo pensé, este hasta un monte no es. No, no, yo quería monte, yo quería monte. Yo quería monte. No, no vi monte. Este no. No vi monte o no vi olivos, no vi nada. No vi nada. Espera, pajar, espera un momento. El amigo de mi amigo se especializó en razonar los episodios bíblicos, bajándolos a la realidad. ¿Cómo se hace eso? Se dedicó toda su vida a estudiar cuando en la Biblia dice, se abrieron las aguas. Que sabes que el cine lo ha recreado con mucha fantasía, ¿no? Los diez mandamientos, se la ha echado el gestón. Lo ha hecho tal cual venía a la Biblia. Se abrieron las aguas y hace la película y se abren las aguas. Claro, el chatón gestón pega un palazo ahí en el suelo con la vara y aquello hace... Como Gandalf, como Gandalf. Como Gandalf. Porque Gandalf decía, no puedes pasar. Y Moisés dice, ahora podéis pasar. Es como el Gandalf y Moisés son como el contrario de uno de los otros. Están emparentados. Bueno, pues este sacerdote que te digo se especializó en cada episodio buscarle la explicación natural más cercana a la realidad. Ah, mira, qué bonito. Que esto no es muy habitual, porque ya sabes tú que la curia, pues la fantasía la trabaja muy bien. ¿Y la iglesia está de acuerdo con lo que hacía este amigo? No se enteró, a lo mejor. No lo sé. A lo mejor la iglesia no. Bueno, era un cura, no te diré crítico, pero sí razonador. Que, no, al final, al final tú te ibas de Tierra Santa todavía con más fe. ¿Ah, sí? Sí. Ah, te la colaba ahí. Bueno, decías, bueno, pues ves, mira, la Biblia se sustenta sobre episodios reales que luego fueron fantaseados. Ah, vale, vale, me interesa, me interesa. Sí, hombre, entonces decía, por ejemplo, separación de las aguas. Es una marea que se produce tal época del año en este delta. Me invento los detalles, ¿eh? Donde estamos ahora, aquí es donde seguramente el pueblo elegido, Moisés dijo lo de separarse, pero es que aprovechó. Ah, vale, vale. Amigo. Vale, poniendo otro ejemplo, lo de Jesús. Bueno, caminó sobre las aguas y a lo mejor hacía esto que te tiran de una lancha con un... No, en aquella época no había... Bueno, pero una lancha rudimentaria de la época. O sea, alguien... Bueno, a ver. Mucha gente remando muy rápido. No, bueno. Y él... Esquí acuático. Esquí acuático. Gracias. Esquí acuático. Gracias, Ramón, gracias, Ramón. No, mira, no me venía. Sí, sí, sí. Le dio un blancazo, ¿no? No, no, no. Yo creo que el sacerdote... Algo tan simple, algo tan simple como esquí acuático, ¿no? Sí, si conoces los detalles, pajares, te diré que yo no creo que el sacerdote explicara caminar sobre las aguas como esquí acuático, pero... Le he puesto un ejemplo. Sí, sí, ya lo sé. Sí, has hecho asparo el día, un poquito eso. Pero él, pum, 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 episodio por episodio, joder, que la lluvia de langostas, pues famosa, ¿no? Las siete plagas. Es que a lo mejor un pescadero que lo sobrante ese día dijo, mira, lo tiro al aire. Ya. Y eran langostinos, por ejemplo. Bueno, entiendo que estás parodiando esto. Eran otras langostas, me dice Ramón, muy bien. Sí. No, no, no es parodia, es desconocimiento. No, hay lluvias. Es desconocimiento. Hay lluvias... Estamos hablando de langosta, claro, no, yo, obviamente no llovía en langosta porque se recordaría a la Biblia. Langosta de tierra. Como el mes que comimos de puta madre, y no, fue una plaga. Claro. Fue una plaga. Claro. Las famosas plagas bíblicas. Caer a fuego, no me acuerdo de todas ya porque yo qué sé. Claro, claro, claro. Pero él lo explicaba todo. Y decía mi amigo, hostia, qué viaje más instructivo porque como que traduje las leyendas de la Biblia a episodios reales. Y eso es lo que te quería contar en este espacio de revisión bíblica. Oye, pues a mí me ha gustado. ¿A ti, Andrés? ¿Vas a misa? Me he encantado. ¿Vas a misa? ¿Vas a misa? No. Vale, venga. Vamos a seguir en la cadena de ser. Venga. Eder Hoff, desde Twitter, tiene curiosidad por algo de la intrahistoria del programa, ¿no? De cómo se hace el programa. Making of. Making of. Dice, cuando ponéis publicidad o una canción musical, ¿qué hacen Berto y Andreu? ¿Hablan con el público? ¿Se van por ahí? Sí. Qué bonito esto, ¿eh? Queremos saber qué ocurre cuando hay publicidad. Bueno, pues ven al programa cuando se pueda, que ahora no se puede, por cuestiones protocolarias de higiene y de salud. De higiene no, de salud. Pues entonces lo verás. Yo no me entendía un cierto misterio. Mira, hay una cosa que, a ver, es una tontería, pero como el programa es grabado, cuando Ramón nos dice, vamos a publicidad, corta y volvemos a empezar. No, 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 no permanecemos aquí tres minutos en silencio imaginando cómo serían los anuncios. Claro. Entonces yo, si quieres, la pausa de publicidad de hoy, lo que podemos hacer, si os parece bien, no hay idea que estoy teniendo en este momento, ¿eh? Sí. Estoy creando en este momento. A ver, a ver. Es decir, vamos a publicidad, continuamos con el programa y luego que Ramón lo corte. ¿Cómo? Pues es lo que hace siempre. Pero hacerlo seguido. O sea, lo hacemos seguido y ya lo cortará él luego. O sea, por ejemplo, mira, veo que se está costando. Quita la música. Ah, vale, vale, vale. Por ejemplo. Ya lo entiendo, sí. Cuando llegue el momento, nosotros decimos, vamos a publicidad, está dentro de un momento, continuamos en nadie sabe nada, lo hacemos así y luego él lo corta. Vale, pero tú sabes, la idea es buena, pero hay que trabajarla un poquito más, compañero. ¿Sabes que siempre tenemos por costumbre volver de publicidad con una canción? Pues ese día no. Ah, bueno, pues entonces el programa pierde. No, el programa... Pierde, pierde. Sí, ahora el programa tiene una estructura férrea, ¿eh? Ahora el programa tiene una estructura férrea que desde hace tres semanas a lo mejor... Sí, no, no. Podemos volver igual con la canción, me indican. Vamos a publicidad. Ya estamos aquí con la canción. Podemos hacer eso. Pero para mí, entonces pierde un poco el efecto. Dice Ramón que él puede hacer las dos cosas. ¿Cómo? No lo sé. Yo qué sé, yo qué sé. ¿Te crees que también...? Yo no entiendo. ¿Te das cuenta de qué...? Dice, las dos cosas yo me engancho. Te das cuenta de que un programa manifiestamente sencillo como este, porque casi es en blanco y negro, dos tíos hablando con músicas, lo estás complicando más todavía. Es el típico programa de gente metiéndose en camisas de once varas todo el rato. Claro, claro, claro. Pero bueno, compro tu idea porque cosas más tontas hemos hecho, así que muy bien, no sé qué demostraremos, pero lo haremos. ¡Oy, oy, oy! ¿Qué? ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Qué pasa! ¡Oy, oy, oy! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con el cuerpo humano? La pregunta de Gorka Agui... Hostia, perdona, ¿eh? Gorka Aguirre Gómez Corta. Sí, ¿eh? Pregunta básca, ¿lees? Pregunta... Pregunta básca. Vasca... Vasca manda preguntas, ¿no? Ah, pues léela. Léela en euskera. ¿En euskera puedes? Respondo... Quiero... Respondo cuando gana me dé. Va. Va, ahí. Parece te... ¿Eh? Leemos la pregunta. Pues lee, ¿eh? Le pregunta. Pregúntale. Pregúntale tú. Pregúntale. Va. Dices... Pero él lo ha escrito... No lo ha escrito en euskera, ¿eh? Pero traducimos. Vale. Traducimos. Pero... ¿Quieres que traduzca directamente? Traduzco yo, ¿quieres? Vale, pues yo te lo voy diciendo. Va. En castellano y tú lo vas traduciendo. Va, ahí. ¿Sabíais que las palomas son inmortales? Palomas inmortales, ¿tú sabías? ¿Eh? Vale. Un amigo mío y yo hemos llegado a esa conclusión. ¿A conclusión? Amigo mío y yo llegamos. Vale. Si os dais cuenta... Oye, no. Déjalo, déjalo. ¿Cansa? Es que me cansa y me cuesta entender lo que... Me cansa. Es que el euskera es un idioma muy complejo, ¿eh? Ah. Joder. Es uno de los idiomas... Origen no se conoce, ¿eh? Pero que es uno de los... Origen de vasco no conoces, ¿eh? El euskera... Tú no, ¿eh? El euskera... Eso es la hostia, ¿eh? Eso es la hostia. Una lengua... Prómate la que no se conoce el origen. Curiosísima. Eso es una perla, ¿eh? Ya, ya, ya. De la lingüística internacional. Y además yo creo... ¿Sabes por qué no se conoce el origen? Eso es la polla. Oye. ¿Eh? Poyac. Poyac. ¿Sabes que no se conoce el origen? Poyac mendian. ¿Tú sabes por qué conoces el origen, sabes? No. No, porque... ¿Sabes por qué? Porque deberes... Porque esto es... Mira, esto es una decisión... De bereberes, dicen... ¿Eh? De bereberes, dicen... De bereberes, dicen... Si bereberes, es desierto. Dicen... Desierto escadino hay. Dicen origen tiene. No. Esto es que ellos... Hay... Ellos, orígenes... Ignoto, origen remoto. No, atávico. Atávico. Atávico, origen. Atávico. Hay un momento que dicen... Bueno, te lo digo en castellano, ¿no? Sí, hombre. Dicen... Pero yo lo entiendo, ¿eh? Ah, ya. Dicen unos... Porque todo esto... La tradición oral es lo que tiene. Que pasa oralmente. Igual pasa auditivamente también. No, quiero decir que si comenta y pum, pum, pum... Sí, sí. Por eso se dice... Tú tiras atrás... Hay un momento en que unos vascos dicen... Que nadie cuente nada ya. ¿Cómo? Sí, hacen un blackout. Sí. Hacen un blackout. Dicen, a partir de ahora... Eso igual pasó por siglo XV. A partir de ahora... ¿Qué dices? Coño, una sección de lingüística arqueológica que estoy haciendo. Hay un momento en el siglo XV que se juntan unos vascos... Sí. ¿Vale? Sí. Y dicen, en un prado, ahí lloviendo... ¿Qué cosas pasan? Y tal. Dicen, ¿y tú qué es? ¿Qué cosas sé? Pues reunión. Reunión atávica lingüística, joder. Ah, vale. Reunión atávica. Reunión atávica. Entonces se quedan y dicen... A partir de ahora, que nadie cuente el origen del vascos. Ah, pero ellos lo sabían. Claro. Claro, pero como se han muerto ya, se han llevado el secreto a la tumba. No. Bueno, sí. Se han muerto los del siglo XV, claro. Hombre, claro. De eso se hablo. Pero hacen una reunión y dicen... Vete a Euskadi y verás si hay balcón o no. Hacen una reunión y dicen... José Mari. Iñaki. Tal. Se juntaron todos allí. Pello. Gorka. Gorka, Pello. José Mari. Estáis aquí. Vamos a estar, joder. Pues aquí estamos. Nos hemos llamado. Enrique. Hay uno que se llama Enrique. Enrique, sí. Bueno, oye. Sí, bueno. Porque venía de Burgos, ¿no? No, su padre y su madre quisieron ponerle Enrique. Bueno, pues entonces dicen... A partir de ahora... El que tenía más carácter. Sí. El viejo, ¿no? A partir de ahora, hostias... El amigo viejo. El amigo viejo. No se cuenta origen. Se cierra leyenda para atrás. Sí. Y no se cuenta que esto va a molar el siglo XXI. Vale. El siglo XXI nadie ha visto, dice uno. Me ha visto de tu puta madre. Está empezando a hablar como Tarzán, ¿eh? O sea, ha empezado asco, pero ahora ya es... Va a molar siglo XV. Entonces, se conjuran. Sí. Se conjuran todos en aquella famosa reunión. Es que es una gente que tiene un carácter. Gente maravillosa. O sea, tienen ideas así. Qué ideas más guapas. Que nadie cuente el origen. Sí, sí, sí. Si tú no lo transmitimos... Si a partir de esta generación no transmitimos nada... Y tú callas como putas. Callas como putas. Y tal. Entonces, pues eso... Y uno dice, va a ver si nos preguntan... Tú callas boca. Te callas la boca. Tú callas boca y fomentas leyenda. Oye, deja de hablar con infinitivo. Tú callas boca. Bueno, tú callas boca y... Y hasta era a punto de decir tú callas boca. No, tú callas boca y fomentas leyenda. Entonces, eso es lo que hicieron. Y las siguientes generaciones... Hostia, ¿y de dónde viene el euskera? Y el que lo sabía decía... Porque había uno que lo sabía. Claro, el abuelo. El abuelo decía... Pero cuéntanos lo abuelo, Pache. No, no, no. Quiero empezar a los cojones, contarlo. Claro, claro, claro. Que yo estuve en el acuerdo del PAC, del PAD, del Prado. Y esa es tu teoría, ¿no? Esa es mi teoría. Entonces, se produce un blackout que desconecta cualquier origen conocido. Muy bien. Porque origen tiene que haberlo. Hombre, tendrá que tener el origen. Es verdad que hay uno que empieza a hablar en euskera. Primero que habló en euskera, ese tío lo pasó mal, ¿eh? Sí. Porque, claro, no entendía a nadie. Eso es como el que inventó el teléfono, ¿no? Claro, claro. No sé si fue Meucci, ¿no? ¿Meucci? Sí, hombre. Marconi. No. No. Marconi de Marcar, ¿no? Marconi. Pero creo que fue un... No fue Marconi. Creo que hubo un inventor previo. No, Graham Bell. Creo que hubo un inventor previo, ¿eh? Graham Bell. Graham Bell. Sí, pues, bueno, no lo sé. Sí, 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 sí. Pero que inventó el teléfono, y eso ya te lo he contado alguna vez, y hasta que no inventó el segundo teléfono no sirvió para nada. Claro, claro. Pues algo parecido ahí. Venga, vamos a hacer mi propuesta. Vamos a llevarla a cabo. Venga, va. Venga. Vamos a publicidad, volvemos dentro de un momento. Aquí seguimos en Nadie Sabe Nada. Esto es Nadie Sabe Nada, con Andreu Buenafuente y Berto Romero. ¡Toma! Sí. Que introducción más guapa, ¿eh? Mira, mira, mira cómo camina esto. Mira cómo camina. Mira el bajo, mira el bajo. Mira, 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 mira. Oh, sí. Mira, 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 mira. Ey, ey. Ese bajista tiene los dedos como, 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 como. Como pollas. No, va, hombre, va. Hostia, es que... Como tres, como cinco cervelas. La salchicha gorda esa. Sí, sí. Madre mía, cómo peta esto, ¿eh? Las músicas son tan buenas que da pena cosica hablar encima, ¿eh? Sí. Esto es un problema. Oye, mira, que no... Sí, caiga, caiga. Vale. Mira, mira, mira. El gato, ¿no? La guitarrica, la guitarrica catera. Mira, mira, mira. La guitarra de los vientos. Perfecto. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos historias o hacemos programas? Que no quiero molestar yo a nadie, pero es que no me acabo de leer la pregunta de las palomas. Hostia, la... Claro, claro, claro. La pregunta vasca, ¿eh? Que nos hemos metido con el origen de la euskera. ¿Tú te imaginas ese seguidor que está en casa diciendo, pero van a tener los santos de no leerla? Bueno, llevamos con lo de la camisa once varas desde final de temporada pasada y yo no pienso contar. Qué bueno, tío. Qué bueno. Bueno, vamos a acabar esta. Mira, dice que las palomas son inmortales. Dice, si os dais cuenta, las palomas se deshacen sus piernas. Se deshacen sus piernas con su caca. Y con el tiempo se deshacen enteras, como lo sabes, Fénix, y renacen de las cenizas. Dice, esa mierda es acidísima. Es acidísima. Y esto alude a una cosa que yo no sé a qué se debe, pero son esas palomas que de repente te fijas y la pata es un muñón. Bueno, pero... Hay muchas palomas que de repente ves la pata y... Ya, pero no sé, no creo... Y él dice que es por la caca que les come las piernas. Es horrible esto, ¿eh? Sí. Es horrible. Ostras, ¿pero quieres decir que es por eso? Yo no sé por qué es. No, 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 porque se meten en todos lados, se atrapan la pierna con alguna cosa, con un cable... A mí me interesaría conocer la respuesta de esto, pero... A mí me da grimica la paloma. ¿Por qué la paloma se queda sin piernas? Ya. ¿Por qué? Hostia, no sé. Bueno, si hay algún naturalista que esté viendo el programa y quiere mandar... A lo mejor empieza a repelarse las uñas. Ya. ¿Sabes que tiene como unas garricas? Sí. Entonces va tirando pellejo, 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 y cuando se da cuenta de hacer la paloma... Ay, no, no me gusta, me da mal cuerpo. Vengo mío, me da mal cuerpo. Leila desde Puerto Rico. Oye, no siento ni las peores, tío, es que así no se puede trabajar. Saludos desde el Caribe Boricua. Cuando no nos gustan, porque no nos gustan. Saludos desde el Caribe Boricua. Caribe Boricua, hermano. En Puerto Rico. Celebramos la Navidad más larga de... No, no, perdona. Puerto Rico, no. Puerto Rico, ellos dicen Puerto Rico. Una cosa es Puerto Rico. Los de Puerto Rico dicen Puerto Rico. Puerto Rico. ¿Pero Puerto Rico? No. Puerto Rico. Puerto Rico. Ya, ¿eh? No, 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 no me jodas. Cuidado. Bueno, va, venga, sigue. Puerto Rico, ¿eh? Venga, sigue. ¿En serio? Sí, Puerto Rico. Bueno, pues yo apuesto por eso. Si me equivoco, me estampo yo solo contra la estulticia. Pero yo juego eso. Yo voy a favor, ¿eh? Yo creo que Puerto Rico va a favor. Bueno, se ha dicho que Puerto Rico es rico, se ha dicho. No, celebramos, dice, la Navidad más larga del mundo. Comienzan la última semana de noviembre y termina el día 2 de febrero, día de la Candelaria. ¿Qué? Me pregunto, ¿cómo será nuestra Navidad? ¿Cómo que te lo preguntas? Y ya lo sabes. ¿Por qué te lo preguntas? Bueno, ¿qué proponen ustedes? ¿Cómo podemos tener una buena celebración a pesar del puto virus amante para ustedes? Hay mucha información. Sí, hay mucho. Hay dudas incomprensibles dentro. Yo con mandarle un saludo me parece que estaríamos bien, ¿no? Un saludo para Puerto Rico con todo nuestro corazón. Exacto. Venga. Oye, y a celebrar la Navidad. Sí, hacer lo que queráis. Nos indican que tenemos otra edición que podemos hacer o no, aquí como siempre todo depende de cómo te levantes, de Vivectotas mandadas por oyentes y oyentas. El espacio, ¿qué pretende? Mantener todavía un cordón umbilical con vosotros. Aunque físicamente no estáis, sí que estáis en nuestros corazones. Qué bien trabajo lo ñoño, ¿eh? A ver, es ñoño. La verdad, sí, la verdad que sí. Tío, tío. ¿Estás emocionado un poco? No, 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 que va, es grima. Vale, vale, es grima. Es grimoción, ¿no? Sí, sí. Grimoción. Venga, vamos a ver qué nos comenta la persona siguiente, que no tengo datos, pero que, a ver, tampoco lo pasó. En la sección ya clásica de Vivectotas. Vivectotas de confinamiento. Bueno, de esta Vivectota hace unos años ya. Fuimos a comer a un chino, por primera vez iba mi sobrino Robert, que tenía tres años. El Robert. Total, que entramos así como de, venga, era invierno, quítate la abrigotada, y como muy así, él no se dio cuenta de nada. Total, que nos sentamos en la mesa y viene el chino, ya saben qué quieren, ya saben qué quieren. Bueno. Le mira así, se queda así mirándole mucho rato, y delante del chino dice, mamá, porque tiene los ojos cerrados. Oh, vale. Bueno, los niños, los niños, los niños, los niños. Sí, 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 sí. El ciudadano chino. Entonces han cancelado al niño, ¿no? Supongo, por racistas. Sí. Ese niño está cancelado en esa casa. Sí, sí, sí. ¿Qué tal tu hijo, que no lo veo? Ah, es que lo hemos cancelado. Claro, claro. Está. Hizo un comentario... Hizo un comentario inadecuado hacia... El Robert, ¿no? Sí. Me encanta que el niño... Racializó al... Es que racializó al camarero. Al camarero. Lo racializó fuerte. Sí, sí, sí. Y ahora está cancelado. Otra Vivectota cortita. Y le he pegado una paliza. Se ve que la gente, como la semana pasada dijimos que las mandaran más cortas, no se ha hecho caso. La gente es maravillosa. Más rápida la gente. Oye, ¿por qué empiezan raras? Espérate. Hostia, ¿qué es eso? 17 y 10 de la tarde, ¿eh? Sí. Y así todo el verano. Tubería para arriba o tubería para abajo. Tubería. ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! Te lo van a dejar niquelado. Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Pero esto no es una bi-bécdota. Esto es un documento sonoro. Hombre, esto es un reportaje, ¿no? Esto es un documental. Claro, es un documental. No, te has equivocado de buzón. Sí. Tienes que mandarlo documentales sonoros. Es que ese negocio lo llevo yo. Esto es un follo. Y si es de ruidos, eso es mechifla. O sea, que por ser de ruidos te pasamos el hecho de habernos colado como bi-bécdota un documental sonoro. Vale. Perfecto. ¿Vamos con otra? Venga, otra y rematamos ya la sección. A ver. Dale. Al play. Espera. Hola, Andreu. Hola, Alberto. ¿Qué tal? Soy Luis. Hola. Soy Luis de la Villa de Mandril. Sí. Bueno. Grita un poquito más, por favor. Llego a las dos de la madrugada, estando en casa. Ah, claro. De repente escucho esto. Otra vez. Y vivo en Carabanchel, ¿vale? Sí. Entonces, preocuparme un poco por la situación. Total, que después de pensármelo un poco, llamo a la policía y les digo que he oído unos disparos. Total, la policía sorprendida dice, bueno, bueno, pues nos mandaremos para allá una patrulla para que peinen la zona. Para verlo, ¿no? Total, que yo ya pago un teléfono y me voy a dormir. Sí. Y a las cuatro de la madrugada, cuatro y media, vuelvo a oír esto. Total, que ya me levanto y me asomo por la ventana, agudizo así el oído. Oído, oído. El oído, sí. Y oigo a lo lejos. ¡Corten! Y me basta a tomar por culo. ¡Una película! Era una película. Era una película. ¿De tiros? Sí, hombre, no, claro. ¡Guan, eh! ¡Guan, eh! Una serie, una serie. Sí, 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 sí. ¡Qué bueno! Pues la policía te llegaría allí. Oiga, que se quejan los vecinos, que están matando gente. No, es una película. O sea, qué bueno, ¿no? Pues muy bien, la verdad. Muchas gracias por la... Pero ese sonido que ha incorporado su propia abecdota... Lo ha puesto él, ¿no? Con el móvil o con algo. Ah, va, no era el real que escuchó en su momento. No creo, no creo. Es un sistema que se ha inventado él. Están muy creativos, ¿eh? Sí, está currado. Porque la primera que ha enviado empezaba con tu voz, diciendo... Y luego entraba ella... Muy bien, muy bien. Así como la semana pasada os afeamos y os dijimos... Venga, por favor, turras no, turrecdotas no. Esta semana, muy bien. Cristina Loro dice... Lo primero es amante para los dos. Segundo, ¿por qué si pensamos en que nos ha salido algo bien, luego sale mal? O por el contrario, cuando pensamos que nos ha salido algo mal, luego sale bien. Tú lo que tienes que hacer es pensar menos. Porque el problema... ¿Te has dado cuenta que el problema es ese? Claro, claro. El problema es... Oh, si pienso tal... Tú no piensas nada. No piensas. Si piensas tanto, pasa todo durante tus pensamientos. Esa es la cosa. Esa es la cosa. Hablando de duraciones y de cosas que pasan, dice Jolly, con J, insiste en Twitter... Ya, si pone una J al principio, porque dice luego con J, ¿sabes? Pone Jolly y luego con J. Con J, sí. Sí, pues se lo ha escrito con J, que no sabemos leer. Como una reafirmación, ¿no? Dice, se parpadea de media 17 veces por minuto. Considerando 17 horas despiertos, Salen, ha contado, 17.340 parpadeos al día. Normal que me acueste cansado. ¿Quién ganaría de vosotros dos en un duelo sin pestañear? Pestañear y parpadear es lo mismo, sí. Vale. Me interesa en absoluto. O sea, no... Para que se me sequen los ojos y... Qué va, qué va. Yo soy muy de parpadear, la verdad. A mí me gusta. Yo parpadeo muy bien, además. A mí me gusta el parpadear. Parpadeo además con los dos ojos a la vez. Sí, ¿eh? Sin pensar siquiera en que lo estoy haciendo. O sea, yo soy muy bueno, ¿eh? Tienes un buen parpadear, ¿no? Tengo un muy buen parpadear. Claro, a mí se me ha dicho muchas veces. Ya, ya, ya. Hostia, Berto, qué bien parpadeas. Sí, sí. La pasta papardelle. Se nota que no lo... Ya, ya, ya. Que no lo falseas, ¿sabes? Claro, 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 claro. Sí. Porque también hay un acting, digamos... Sí. Que hablo como actor ahora. Que es la enamorada, ¿no? O el enamorado que hace... ¿Por qué se asocia eso a... Hostia, qué parpadear rápido más feo tienes. Te pones un poco bizco, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues porque lo fuerza. Lo fuerza, sí. Cuida con el nervio que se te hace un nudo y te queda la mirada mala. Pero a ti te... Una chica que te guste, por ejemplo, viene y te hace... ¿Y tú interpretas que le gusta o que le está dando algo? Bueno, hay un estándar, digamos que... Porque hay un poquito de ictus o lo que sea. Bueno, a mí me preocupa. A mí me preocupa. A mí me preocupa. Sí, sí. Hablando de parpadear, si quieres te cuento una biéctota muy rápida. No hace falta música, ¿eh? Porque eso me te saca. Ah, no, mira, claro. Cuando le interesa... No, hombre, bueno, porque la hemos puesto mucho. Cuando nació nuestra primera y única hija en el hospital, fue muy celebrado, tanto Silvia como yo, el contacto que tuvimos durante los días con una de las enfermeras que atiende a... pues eso, al postparto, ¿no? ¿Y fue celebrado por quién? Por Silvia, que me dice, por favor, cuando entre esta enfermera, fíjate en ella. Entonces, esta enfermera podía hablarte con los ojos cerrados. ¿Sí? Mucho rato, sí. Y ahora, claro, no me vas a ver, los que vean por vídeo sí, pero en radio no me vas a ver. Y ella decía, ¿cómo estás, Silvia? Me encanta que estés aquí en el hospital. Uy, entonces abría de golpe... Sí, hacía un cierre de párpado muy largo, durante el cual tú, por ejemplo, te podías ir de la habitación y volver. ¿Y no intentasteis hacerle la jugada de, mientras estaba hablando, cambiaros, y que de repente estuvieras tú en la cama y Silvia al lado? Pues... Y que al abrir los ojos ella, ¡hostia! Se hubiera sido guapo, ¿eh? Silvia, en serio, ¿qué tal? Oye, qué bien que estés con la niña. Oye, tal... Era maravillosa, una voz súper dulce, y nosotros fascinados con esos párpados, que eran como dos fundas que bajaban y no subían. Sí, sí, sí. Muy chulo fue aquello. Qué bonito, qué bonito. Quiero recordarla porque la asocio aquí al momento, ¿verdad? Con la niña ahí, aún caliente. Sí, no, caliente, 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 oa. ¡Vamos a seguir! Sergio MTZ de Twitter dice, perdón de antemano por la pregunta, pero, pues mira, no lo voy a leer. Perfecto. Porque ya me imagino por dónde van los tiros. Muy bien, no me creo nada, desde Twitter. Dice... Haces bien. Los alérgicos a los frutos secos, ¿a qué familia pertenecemos? No me interesáis. Ya. No, no, lo siento. Ya, ya, ya. O sea, es una desgracia, porque tenéis una desgracia. Che, no te he escuchado, ¿eh? Alérgicos a frutos secos, lo siento, pero eso es una putada. Uy, 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 uy. Uy, 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 ahí has tocado... Lo siento, lo siento muchísimo. Sí, sí, sí. Bueno, quieres que... O sea, que te pueda matar lo mejor que hay en el mundo, que es terrible. Mi hija es alérgica a la nuez. Mira. Bueno, la nuez... ¿Cómo que va? ¿Qué coño? Que se le puso hinchada, pobrecita. Ya, pero que la nuez... Dice, actualizarte. Muy sobrevalorada la nuez. Bueno, bueno, bueno. ¿Hasta cuándo se hará el símbolo de pedir la cuenta en un restaurante como se hace? Como tiene forma de cerebro, parece que va de guays, ¿sabes? Pero... Oye, que estamos en otro ya, ¿eh? Que sí, que sí, estarás tú. Bueno, hombre, va. Dice, ¿cómo habría que pedir la cuenta ahora? Pues creo que esto lo hablamos. Ya lo hablamos, ya lo hablamos. Y no recuerdo a qué conclusión llegamos. Yo te conté... Porque sabes que estoy muy al corriente de todo lo que es trending en redes. Te conté en su momento que nació una corriente que, por suerte, ya ha desaparecido, según la cual se estaba pidiendo la cuenta en los restaurantes dibujando en el aire la forma de un pene con sus dos testículos. Y esto, esto era así, y se grababa, y la gente decía, please, eh... Es verdad, es verdad, es verdad, no me acordaba. Sí, sí. Y hace mucho tiempo... Y si yo no me acuerdo, pues la mayoría de oyentes tampoco, así que no pasa nada por estar repitiendo más allá. Fue simplemente una variación del ya clásico, escribir con los dedicos, como diciendo... O también hay gente que hace, como tocando una campanilla invisible, que es un clink, clink, check, 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 please, check, 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 please. ¿Tú qué dices en un país en Alosagón? Ostras, no lo sé nunca. ¿Check o Bill? Bill, pero Bill... Bill es factura. Claro. Y no lo usan, creo que es check. Check. Yo hago así, hago el gesto porque en un país extranjero aún me siento más inseguro con cómo pedirlo. Nunca sé... Entonces... Check... Pay, a veces digo, pay, pay. 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 Money, money for you. Pay quiero. Y te digo, money, money for you. Ya. Money for... Money for nothing. Money for nothing, ¿no? And checks for free. Ya, ya. Digo, money for food. Ya. Digo, money for food. Sí, yo creo que te entienden, ¿eh? Estás como sobreinformando, ¿no? Sí. Sobrepidiendo, ¿no? Sí. Money for food, one. One, I want. Check, one. I want. I want. Money for food. I want to break free. Money for chill. Y yo a veces digo, I'm ready, I'm ready. I'm ready. I'm ready to pay. Claro. Y ellos dicen, porque son españoles, que han emigrado. El imbécil. Dice, el gilipollas ese se cree. Ya ve la factura. ¿No? Yo, si se puede pedir, me gustaría que nos fuéramos hoy con la canción Money for Nothing, que ha quedado aquí en el ambiente. Que ha envejecido regular. Oye, por cierto. Ha envejecido regular. Y cómo está Marna Fler, ¿eh? ¿Verdad que los Dire Straits han envejecido raro? Un poquito, sí. No sé, pero a lo mejor es mi gusto, ¿eh? Ahora un fan de Dire Straits me dirá, una mierda para ti. Bueno. A lo mejor, pero ¿no han envejecido un poco raro? El buen musiquero, que también sería un término hombre relativo y discutible, nunca valoró mucho a Dire Straits. ¿No? No. Bueno. Yo me he encontrado con eso, de sacar temas de grupos míticos. Tu hombre, Dire Straits. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí, sí. Hombre, no les gusta. Me quedaba un poco como diciendo, hombre. No, no, que yo he sido muy fan, ¿eh? Pero ahora lo escucho a veces y me pienso ahí. Ah, sí, sí. El otro día había un concierto del Mar Noffler actual. Ah, sí, ¿cómo está? Hombre, si ya no tenía mucha sangre de joven. Bueno, hubo un tiempo que se convirtió en miliqui. Eso es así. Sí. Físicamente era miliqui, pero ya hace mucho de eso, ¿eh? Te conté que un amigo lo apartó una vez de la máquina de café para... Ah, sí, ¿eh? ¿A Mar Noffler? Sí. Es muy buen tío, yo lo entrevisté. Creo que fue en unos ondas y estaba apoyado en la máquina de café, entonces fue para allá y Mar Noffler hizo como el gesto de right, como de no, 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 como de guay, vienes a por mí. Entonces lo hizo así y lo apartó porque lo que quería era un café. Oh. Y me lo contaba en plan, eh, humillado a Mar Noffler. Bueno, eso tampoco, ¿eh? No, yo qué sé. Es que hay gente que a veces siente placer en alguien conocido como rebajarlo, ponerlo en su sitio, ¿no? Claro, claro, claro. Pues yo me acuerdo que vino al programa, además le tengo mucho cariño a esa visita porque era cuando empezábamos en la televisión pública catalana. Mar Noffler vino. Sí, año 99 y, no sé, se alinearon unos astros y pasó todo el mundo, mucha gente, pasó Tom Jones. Miguel Bosé, ¿no? Sí, Miguel Bosé, se ha dicho, que se ha dicho. Miguel Bosé. Bueno. Es que ahora me sale directo. En honor a la verdad, debo decir que Miguel en aquel momento me animó mucho a dar el salto a España. Sí, hombre. En esa visita, la tengo grabado, oye, ¿por qué no vas a toda España y tal? Bueno, yo digo, bueno, se ha dicho, ¿qué he dicho? Le dije yo ya. Entonces, no, en serio, vino Mar Noffler, vino Tom Jones y su hermano Paco y, bueno, broma, va allí, Braco, va allá, ya, broma foca. Y me acuerdo de Noffler que le hizo una bromita porque me dice, digo, gracias Mar por venir con mi inglés, thanks for coming, chao, motherfucker. Y dice, sí, mira, antes de ayer estaba en el programa de David Letterman. Y hoy estoy aquí, ¿eh? Y yo le dije, sí, es que tengo un problema con David, que nos pisamos los invitados. Y el tío, ah, 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 ah. Pero era un tío muy simpático. Fucking loser. Y luego cantó. Fucking loser. Pero, tío, que era emocionante. Hombre, claro, tío. El video de Air Straits en ese platónico allí cantando una canción que, a ver. ¿Y cuál tocó, cuál tocó? A ver, se durmieron hasta los gatos, ¿eh? Pero, bueno. ¿Qué hizo Private Investigation o una de esas bajoneras que tenía? No, estaba ya en la etapa bajonera, sí, sí, sí. Pero me acuerdo de dos cosas. Es que a él le gusta mucho la bajona. Sí. Yo creo que las canciones animadas de Air Straits, él nunca las disfrutó. No. Toda la banda ahí. Mother, for nothing. Y él, toque, lo voy a tocar porque está en el contrato, pero a mí dame algo. Estaba preocupado por su pelo. A mí dame bajona, coño. Estaba en esa época preocupado por su pelo. Hombre, y luego el tiempo le dio la razón, ¿no? Claro, se ponía la cintica, porque el sudor, claro, al estar tan calvo, le caía. Claro. Alguien le dijo, pues hazlo de Andrea Gassi, ¿no? Porque son contemporáneos. Hostia, lo de Andrea Gassi fue muy fuerte. Y él dijo, Mark, que era más fino. Dijo, a ver, vamos a salir con el pelucón. Pero no disfrutabas. Tienes razón, no estabas disfrutando. No, no disfrutaba. Luego el verdadero Mark sale al final de su carrera, hasta ahora, con canciones irlandesas, tradicionales. Sí, sí. Y todo ya un poquito de sábado por la tarde con el día perdido ya. Sí, sí. Con unos conciertos que, bueno, si te gusta lo ofre bien, pero piensa que un día se murió un músico y no se notó. Quiero decir, bueno, hay una cosa baja, baja. Sí, sí. Un abrazo desde aquí a Nofler y cuando yo me diga es... Ah, sí. Nos queda un minuto de programa, vamos a escuchar la canción. Nos vamos con el Nofler que estaba falseando. Sí. Un... Un Nofler que lo pasaba mal. Aquí lo está pasando mal. Venga. Sting no, ¿eh? Sting está a tope con él. Mira, 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 mira. La batería esta no le gustaba. No. Tico, mucho ruido veo. Si te ha gustado, dale al líquen. Y sublim... Y sublimate. Y... Y suscríbete. Suscríbete. Subs... Subscríbete. Por favor.